¡Alá, alá, alá! Dicen por ahí que no se rompe el llorar por un amor Que no se debe escuchar al corazón Cuando se aferra a los besos de tu boca Y dicen de mí Yo soy muy débil, muy tonta y con sentimientos Que no me deje manejar por lo que siento Lo sufriré si vivo pensando en él Pero qué puedo hacer Si me enamoro a pesar de lo que diga Si quiero un mundo con su vida y con la mía Por el aire de su boca que respiro Que respiro Pero qué debo hacer Si miro al cielo con el color de sus ojos Y si me mira te juro que me sonrojo Vivo aferrado a su amor como a la vida Y que digan, y que digan lo que digan Dicen por ahí que no se rompe el llorar por un amor Que no se debe escuchar al corazón Cuando se aferra a los besos de tu boca Y dicen de mí Yo soy muy débil, muy tonta y con sentimientos Que no me deje manejar por lo que siento Lo sufriré si vivo pensando en él Pero qué puedo hacer Y que digan lo que digan Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Enamorado, enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Loco de amor, tú me tienes y eso la gente lo entiende Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Y que digan por ahí que yo soy un loco enamorado Gracias por ver el video.